Estos judíos por Jorge García Hamilton ¿Qué haría usted en este mundo sin judíos? ¿Qué se siente al fracasar en esta lucha contra los judíos? ¿Por qué no gastar energías en algo más productivo en lugar de odiar sin fundamento? Los judíos han sobrevivido a egipcios, babilonios, persas, griegos, romanos, otomanos, alemanes, soviéticos y el resto del mundo ¿Por qué creen los que se manifiestan frente a la embajada de Israel que algún día ganarán la partida contra los judíos? A 65 años del holocausto, el pueblo judío tiene una nación floreciente y moderna en el mismo lugar que sus vecinos no consiguieron más que miseria y desierto con mucha arena También todos los años un judío gana un premio Nobel El 25% de los premios Nobel de la historia, 170, son judíos Todos estos que se manifiestan frente a la embajada de Israelí odian a la mitad inteligente de la humanidad Pablo de Tarso era judío, María, la madre de Jesús, era judía, los 12 apóstoles eran judíos Por cierto, a mis amigos socialistas enemigos de los judíos les digo que Karl Marx era judío Pero también lo eran los creadores filosóficos del capitalismo, Samuelson, Milton Friedman, etc. Si jugamos en la bolsa se usan teorías de Markowitz, ninguno de los que se manifiestan contra Israel Pueden acudir a un psicólogo, Samuel Friedman era judío Tampoco pueden ser diabéticos porque, tú me dirás, el creador de la forma de administrar insulina Karl Leinsteiner era judío Tampoco pueden vacunarse contra la dolomiliedis, contra el cólera, ni contra la tuberculosis Sus inventores o descubridores fueron famosos judíos Ningún manifestante contra Israel podría ir vestido entonces Isaac Singer, el de la máquina de coser, fue su inventor Por cierto, tampoco pueden usar jeans porque Levi Strauss era otro judío Calvin Klein, Ralph Lauren o Donald Curran, los famosos diseñadores de ropa, son judíos Ah, el micrófono con el que se lanzan exabrutos contra los judíos Lo inventó un señor, Emily Beriner La primera máquina calculadora fue idea de un judío Abraham Stern Las cerillas de fósforo son invento de un judío Samson Balobra Por cierto, Albert Einstein era judío Hannah Frank era judía Nada de utilizar Google, ya que sus creadores, Larry Page y Sergey Brin, son judíos El creador de Marvel Comics es judío Todos los manifestantes contra Israel habrán jugado con juguetes de cuerda Porque las pilas de Energizer son cosa de Joshua Lyoner Una compañía israelí ha sido la primera en desarrollar e instalar una planta que funciona con energía solar Para producir electricidad en grandes cantidades en el desierto de Mojave, California También las memorias USB las inventaron los judíos Un montón de jovencitos anti Deberían tirar sus videojuegos Sega, ya que son cosa del judío David Rosen Las guapas mujeres que se manifiestan contra los judíos tendrán que dejar de maquillarse Ya que Esther Lauder es judía Como así, Elena Rubenstein Por cierto, nada de jugar con las muñecas Barbies Ningún antisemista podría ver ya películas de MGM, de la Warner Bros Ni el canal Fox, Universal Studios o Columbia Pictures No podrían ver a Spielberg, Harrison Ford, Paul Newman, Kirk Douglas, Jessica Parker, Dustin Hoffman o Barbara Streisand Entre otros cientos Dejen algunos de ensuciarse las manos contra productos judíos Medio mundo se lo debemos a ellos Por cierto, ¿saben cuál es el único estado realmente democrático? Moderno, limpio y laico de todo medio Próximo y lejano oriente ¿Cuál es el único país del mundo donde hay más árboles que hace 100 años? ¿Saben qué país tiene el más alto promedio de universitarios por habitante del mundo? ¿Qué país produce más documentos científicos por habitante que ninguna otra nación? ¿Cuál fue el primer país del mundo en adoptar el proceso Kimberly, que es la estándar internacional que certifica a los diamantes como libres de conflicto? ¿Qué país ha desarrollado la primera cámara de video ingestable tan pequeña que cabe dentro de una píldora? Se utiliza para observar el intestino delgado desde adentro y ayuda en el diagnóstico del cáncer y otros desórdenes digestivos ¿Qué país desarrolló la tecnología de riego por goteo? ¿En dónde fundó Albert Einstein una universidad? ¿Cuál es el segundo país en la lectura de libros por habitante? ¿Cuál es el país que provee ayuda humanitaria en todo el mundo? ¿Qué país envió a Haití un equipo de rescate de 200 personas luego del terremoto? ¿Qué país montó una clínica de rescate luego del devastador terremoto en Japón? ¿Qué país ha realizado de forma gratuita operaciones del corazón para salvar la vida de más de 2.300 niños, incluidos palestinos? Si sabes qué país es, pues acertaste Israel Sabemos que Israel es un país muy bendecido por Dios Y ahí te dejo algunos versículos que hablan acerca de este hermoso poema Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo con tus amigos Ayudarías mucho suscribiéndote a este canal Dios te bendiga Amén 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 Gracias.